Sabes, no pido nada más Estar entre tus brazos Y huir de todo mal Que a todo he renunciado Por estar junto a ti Sabes, te quiero confesar Que estoy enamorada No dejo de pensar Soy solo un esclava Que no sabe vivir sin ti Cuando llegaste tú Te metiste en mi ser Encendiste la luz Me llenaste de fe Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecto como te imaginé No, no Como aguja en un pajar Te busqué sin cesar Como huella en el mar Tan difícil de hallar Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecto como te imaginé Sabes, te quiero confesar Que te encuentro irresistible No dejo de pensar Que haría lo imposible Que haría lo imposible Por estar junto a ti Cuando llegaste tú Encendiste mi ser Encendiste la luz Me llenaste de fe Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecto como te imaginé Tan perfecto como te imaginé Sabes, no pido nada más Que estaré entre tus brazos Gracias